Amén. Hemos mirado la presencia del Señor. Amén. Quédense para adorar en el santo nombre del Señor. Amén. Vamos a adorar al Señor. Encién tus ojos, levanten sus manos. Amén. Vamos a adorar en el santo nombre del Señor. Amén. Amén. Señor, como dice que ama tu gloria, que ama tu gloria, que ama tu gloria. Amén. 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 Y cuesta hoy, oh Jesús, encuérdame con ti, encuérdame con ti y ven. Encantame, Señor, encuérdame con ti, encuérdame con ti, encuérdame con ti, encuérdame con ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!